¡Suscríbete al canal! Subiéndoles casi 10 niveles, más o menos, porque estaba yo al 48, 49, algunos los tenía el 50, y los enemigos estaban a nivel 60, o sea, la progresión de este juego va demasiado deprisa, la progresión de la máquina va muy deprisa, o sea, por ejemplo, antes de hacer lo de resucitar los Tyrants, estaban al 52, ¿vale? Y cuando empecé a hacer lo de resucitar los Tyrants, estaban al 56, 57, y es como, ¿qué cojones? Me fui a entrenar y había gente al 60 ya, y yo dije, pero tío, que estoy al 50, al 48, calma, ¿sabes? Calma. Avanza muy rápido. Así que nada, me he puesto a levear un poquito también fuera de cámara, yo creo que es una forma también de alargar la vida del juego, el obligarte a retroceder, a pausar, a pelear contra otros entrenadores, para levear y alargar un poco la vida útil del juego. Hemos apoyado 20 horas, llevamos 20 horas de juego. Y creo que es excesivamente largo, pero bueno, está bien, lo estoy disfrutando mucho, ¿eh? Hemos disfrutado todos los Tyrants, por cierto. Tocaba volver aquí. Herier, mira lo lejos que has llegado, 6 Tyrants a tu disposición. Cuando derrotes a Vados, nadie disputará tu derecho a gobernar. Descompáñate en el rey de los monstruos absolutos y restaure a nuestro planeta moribundo. ¿Realmente tenemos que derrotar a Vados? Quiero decir, quizás si solo habláramos con él... ¿Es todo o qué? No. Vados no es un Tyrant. Vados ni siquiera es un Nexomon real. Ahora, ¿quién es esta? Lidia, la... Ah, ¿no? Ah, el pavo este. Este era el jefe de la secta, ¿no? Se llama Lobo. Herier, mi rey. Vados es la personificación perversa de la arrogancia de Amelie. Amelie, coño, yo que es Lidia. Un arma que vulgará a los Tyrants hasta el fin de los días, sin cesar y sin pensar. Mi rey, tú mismo eres un Tyrant, no lo olvides. Y como tal, nunca estarás a salvo hasta que Vados sea aniquilado. No permitiré que semejante aberración te ponga una mano encima. ¿Qué estáis haciendo aquí? Oh, genial. Herier, he jurado asistirte en todo lo que pueda. Mira, he registrado para encontrarte algunos aliados. Si esos ya eran, bueno, no eran colegas, pero eran los dueños de los otros Tyrants, ¿no? ¡Qué guapa esta imagen! Después de todo, que es un rey sin vasallos. Como tú has reclutado a los Tyrants, yo he reunido a los renegados para ti. Esos que una vez fueron abandonados por el gremio, ahora lucharán a tu lado. Juntos derrotaremos a Vados, derrotaremos a Amelie. Liberaremos este mundo de las maquinaciones perversas de esa mujer. Qué guapa la imagen, ¿verdad? ¿Será el capítulo final? Yo creo que esto ya es el final, ¿no? O sea... A por Vados y ¿qué más va a haber? ¿Por qué has traído aquí a esos psicópatas? Ya tenemos a los Tyrants, no necesitamos a esos tipos. Herier, mi rey. Igual que tú, el todopoderoso Omnicron estuvo una vez a punto de conquistar este mundo tan cerca, pero perdió. Fue asesinado por un grupo de míseros humanos. ¿Lo ves ahora? El gran error de Omnicron fue subestimar a la humanidad. No serás como él, tú serás mejor. Para derrotar a Vados, los humanos y los nexomores tendrán que trabajar juntos. Y tú, Herier, tú nos liderarás a la victoria. Bueno, me cuentas historias. Vamos a pelear ya. Escuchad bien, guerreros de Herier. La aberración oscura mora en el corazón de Parúm, la ciudad inexpugnable. Cientos... No, miles de domadores descansan entre sus muros. Entonces, debemos atraer a Vados al exterior de la ciudad. Debemos arrastrarlo muy, muy lejos. Solo entonces nuestros Tyrants podrán detenerle una emboscada. ¿Alguna propuesta? Tío, no hay como poner el micrófono. Yo tengo una excelente idea. Prendamos el fuego a la ciudad. El calor al abrazador forzará a Vados a salir. Soquete. Si se quemamos las ciudades a sus cimientos, no nos quedará nada para saquear. Ese no es el problema. Una aeronave. Debemos adquirir una aeronave. ¿No? ¿Y qué deberíamos hacer cuando la tengamos? Bueno, ¿la estrellamos? Pensadlo, chicos. Vados siempre está sobrevolando a la ciudad. Siempre buscando Tyrants. Podemos usar una aeronave para alejarlo de Parúm. Y aplastarlo muy lejos. Donde todos nuestros Tyrants puedan acabar con él para siempre. Juntos. Este juego es muy retorcido, ¿eh? Vaya, 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 vaya. Esto ciertamente puede funcionar. El siguiente paso de nuestro plan debería ser tomar el control de una aeronave. La forma más simple de conseguir una es convertirse en gran maestro en el gremio. Joder. Ahora te juro que me van a poner a subir fama para ser gran maestro, ¿no? Las personas con ese rango tienen ventajas ridículas como esa. Si Gerir fue ascendido gran maestro, ¿podríamos usar su aeronave para arrastrar a vados lejos de la ciudad? Gerir, eres un domador de oro, ¿verdad? Entonces puedes optar a un ascenso. Hay un número de requerimientos para ser gran maestro, pero no es nada que nuestro gran rey de los monstruos uno pueda conseguir. Deberíamos esperar... Joder. Debes adquirir una aeronave si queremos derrotar a vados. Me cago en la puta que parió. A ver qué me piden, tío. Para ser gran maestro. Vamos a partirnos aquí la cara. ¿Qué me pedirán para ser... Ahora me piden dos mil de fama. Tengo mil. Ojo, ¿eh? Tengo mil. El chansi este... No veas lo que aguanta, ¿eh? Vira. ¿Es ese chiquitín? ¿Hay nexomones más raros? O sea, hay unos que están súper bien hechos, tío. Pero otros que son simplemente rarísimos. Sin formas aparentes, ¿sabes? Reptomotor. ¡Ay! Fuerza y falencia eléctrica. Vale, combate sencillo. No me sube de nivel nadie, ¿no? A ver qué me piden, tío. Porque... Esto de alargar... Es que alargan demasiado el juego artificialmente, ¿eh? A ver qué me piden. Espero que me lo pidan mucho. Tres requerimientos básicos. Debes ser no bar de oro. Ya lo tengo. Reputación de 600. Y debes pasar al desafío de combate. Ah, vale. Pues un desafío, ¿no? Sí, sí, claro. Vamos a pelear. Vamos a pelear. A ver qué pasa. Aquí en las escaleras. Qué random, ¿no? Nada más caballos. El de mal de orogería solicitó que aparezcan gran maestro. Puedo ver la determinación en sus ojos, pero posee la fuerza en su corazón. Lo sabremos en un momento. Ahora me pego con ellos, ¿sabes? En plan, pero a muerte, a puñetazos. ¡Pum! Le parto la boca. Dientes fuera. Gran maestro. Especialista de agua. Hombre, que te hace la... ¿Qué nivel es? 60 y pico, seguro. Ah, 57. Bien. Por fin estamos al nivel adecuado, tío. Por fin. Vale, sus nexomones tienen el doble de vida. ¿Por qué? Pues... Porque... No sé. Porque sí. Ya está. ¿Os parece bien? No, me he tirado otra vez. Por spamear la... La A como un tonto. El sensisuro está smurfeando, ¿eh? Ah, que no tengo energía. Vale, pues cambiamos. Esto es una batalla para Reptomotor. Se me está quedando el botón A del mando. Pilladísimo, tío. Se me queda cuajado ahí. Vea, a tu casa. Escucha, voy a tener que hacer todos los combates sin curarme. Como le hincho la cara a patadas, ¿eh? Pero antes de nada voy a tirarnos a curar. Ahí está. Ahí está. Porque no tengo energía para este. Vale, vamos a tirar un... Ethermax. Es smurfeadita Reptomotor, papá. 57, 59, 57. ¡Pum! Bofetón en la cara. Aparta. Siguiente. Este es de fuego, seguro, ¿no? Tiene pinta de fuego. Ahí está. Te debo una, dice. Ahora soy mucho más fuerte. ¿Quién es Finn? No me acuerdo de este, tío. Congelalo. Congelalo, hombre. Amarrado. Así lo puedo congelar. Te lo dudo. Nah, no hay suerte. Pues nada. Vámonos de aquí. Blisaur. Ah, no pudo cambiarlo. No puedes cambiarlo si está amarrado. Bueno, al final de combate lo resucito y ya está. No pasa nada. Asalto de hielo. Mola un montón asalto de hielo porque puede congelar. De hecho, creo que tiene bastantes probabilidades de congelar. Ah, no. Un 10% solo. Pues... Ultra poción. Como me lo han explicado. Es que tiene muchísima vida. Tienen una cantidad de vida que es una locura. Y es para mí, hola. Otro menos. Yo tuve elixir. Elixir max. Ese es fuerte, ¿eh? El querosión ese. Yo tuve que haberme hecho con ese. Ese tío es fuerte de narices. Vale, ese es el último ya. Pues tengo a Senschisuru muerto. Debería resucitarlo. Ultra revivir. Que poco, ¿no? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Vale, voy a curar ese Senschisuru también. Full potty, ¿sabes? Ya está. A matarle. Toma, idonyeo. ¡Uf! Un crack. Bueno. Tres mil y pico de experiencia. Al 59. Al 60. Let's go. Venga, aparta. Que esa que queda que hace tipo normal. O de viento. O de agua. No, el de agua ya lo pese. Al trueno. Hostia, pues trueno. Joder, ese Senschisuru me lo va a matar, ¿eh? A ver si lo congelo. No ha habido suerte. Pues, hostia, que va bien contra trueno, tío. A ver, fuego. Creo que no tengo nada especialmente efectivo contra fuego. Contra eléctrico. Joder, macho. Es que eso de que tengan 300 de vida, ¿a cuento de qué? Vale, lo quitaréis y vamos a sacar a Bomb Blastar, por ejemplo. Ese que mara ahí, precioso, ¿eh? Paralizado. Es que no sé quién sacar ahora. Sin Senschisuru no puedo. Blizzard tampoco. Reptomotor o Starkal. Reptomotor. ¡Pum! En la boquita. No le hace nada, ¿no? Desconcertado. Joder, me ha aplicado un montón de efectos de estos, tío. De debuffos. Qué poco quito. ¡Otro Reptomotor! ¡Qué guapo! Vale, cúrate. Así me lo puse con Reptomotor, tío. Creo que la energía ya se me está yendo un poquito al pozo. ¡Au! ¿Me da para todo? No, me va a faltar uno de energía. Crítico. Voy a pegarle con este. Vale, bien. Pues ya está. Gran maestro. 57. ¿Qué es eso? Restore 50 de resistencia. Paso. 60. 58. Río, 30% de probabilidad de infligir el estado desmotivado. Vale, ahora estoy bastante fuerte, ¿eh? Increíble. Cuando me vayas como tú, quizá ni siquiera necesitaríamos abados. Vamos, Harry. Luchamos de nuevo otro día. Ya está. Relay ha sido derrotada. Lo has logrado, Harry. Ahora podemos darte... No te deprisa, niños. El desafío no ha terminado aún. Ahora es contra... Lo sabía, sabía. Algo me decía que tenía que pelear con ella, tío. Mi trabajo involucra mucho más que papeleo, querido. Soy la razón para la que tenemos tan pocos grandes maestros después de todo. ¿Puedo derrotar a la cuarta gran maestra del gremio? La secretaria es la gran maestra. Teres... Esto es una fumada. Congélalo, por favor. Tú, y sin recuperarme la... Joder, y sin recuperarme ni nada, ¿eh? Un poquito XD, ¿no? El rollo. Vale. Vale, al menos creo que Starkal smurfea aquí, porque es efectivo. Voy a darle con telepatía. Creo que Starkal puede smurfear aquí, ¿eh? Tuma, chaval. Venga, 12 de vida, en serio. 316 de vida tiene el chancy gigante este. Glunch. Súper grande, ¿no? No es efectivo, dice. Vale. Ah, porque es psíquico. Bueno, me da igual yo así con la telepatía. Esto me lo smurfeo yo con Starkal, ¿eh? Elixir máximo. Jorget. Otro de 310 de vida, psíquico. El cual le hago poco daño. No pasa nada, gente. Esto es un gameplay de pulsar la A. Tarde o temprano ganaremos. ¿Otro psíquico más? Qué pesada eres, hija. Pero me da igual. Yo vi full smurfing con la telepatía. Bueno, ya basta, ¿no? Starkal va a subir dos niveles aquí. Ya verás. El puto Starkal se va a hinchar. Otro más. A los siglos creo que son débiles contra el fuego. Espérate. Ultra revivir. Igual debería ir cambiando. Mira, va a sacar a Sensisuru. Que no me lo mate, por favor. Vale. Buenísima. Así que sube también un poquito de niveles en Sensisuru, ¿sabes? Para tu casa. Voy a sacar a Bomblasta. Da paralizado. Bueno, Icegon. Que ganen todos un poquito de experiencia también. Tengo que ir a comprar elixir y esas cosas luego, ¿eh? Orologicus. Bueno, hombre, chaval. Jorge. Este es el último. Pues contra el último Reptomotor, ¿no? Así que gana también un poquito de experiencia Reptomotor. 62 efectivo. A ver, cúrate todo. Mételo con el Electrodo. ¡Let's go! 4000 de experiencia ha ganado Starkle. 58, 61. Rayo Sai. Causa un daño elemental, chico. Masivo a un objetivo. Pues le voy a quitar a Explosión Sai, creo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pues ya está. ¿Qué pasa? Pasable. Enhorabuena, Jerry. Era oficialmente un gran maestro. Pasable, dice la zorra. Gran maestro, doma. Logro desbloqueado, gran maestro. No se te hagan las escaleras, gran maestro. Como gran maestro has desbloqueado unas cuantas ventajas. Por ejemplo... ¿Como una aeronave? Sí, sí. Como tu propia aeronave. También tienes acceso a los niveles superiores de la torre del gremio. Eso significa que puedes conocer al propio Vados. Ah, al propio Vados. ¿A qué mola? Mola muchísimo. Oh, claro. Y también tienes estas recompensas. Hay monedas, hay trampa de oro. Vaya, perfecta. Vale. Muchas cosas son diferentes para ti ahora que eres un gran maestro. La gente ahora reconocerá tu autoridad. A diferencia de un domador de oro. Perdedor. Seguimos aquí, señora. Me da igual, no eres un gran maestro, ¿ves? En cualquier caso, que te diviertas explotando tu nuevo título, Jerry. Lo hemos logrado. Ahora que eres un gran maestro, podemos usar nuestro propio aeronave para nuestro plan con trabados. Tú dilo en voz alta con esos dos guardias al lado. Tú sí, sí. Me pregunto dónde están todos los demás, sin embargo. ¿Perdón? Coño, el cartero. Tengo una carta para Jerry. Debes encontrarte con tus amigos renegados en el orfanato. Tus amigos renegados. Planificaréis la caída y la destrucción absoluta de vados en el orfanato, ¿sí? Sí, sí, sí. Tú dilo en voz alta con los guardias al lado. Supongo que ya está, Jerry. Tenemos todo lo que necesitamos para ejecutar el plan final contra vados. Esto revelará que somos traidores del gremio. Serán perseguidos. ¿Estás listo? ¿Quieres ir al orfanato ahora? No. Espérate, quiero ver lo de los pisos superiores. Po, 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 po. Tío, hay un problema muy serio. Es que después de combates así tan importantes, no te cubren a los nexomones. O me lo pasé a mí. Como eres un gran maestro, podremos seguir probado. Se supone que está ahí arriba. Es peligroso. Hablamos primero con nuestro mentor en el orfanato. Ah, vale, no me deja. Un momento. Hola, gran maestro. Es divertido pensar que estuviste en prisión no hace mucho tiempo. Están borrando mis datos de que era un renegado y no sé cuánto. Tengo mil de reputación clavado, eh. Nada, he sido un gran maestro. ¿Dónde estaban las...? Ah, ya me acuerdo. Igual debería ir a comprar las pociones tochas, ¿no? Que si no recuerdo estaban en Ciudad Inmortal. ¿Eran en Ciudad Inmortal? Sí, ¿verdad? Era por arriba. Si no me equivoco. No, aquí arriba no. Para aquí arriba estaba la casa. Es para la izquierda, donde el caldero. Porque seguro que me hacen falta en el combate final. Era por aquí, ¿verdad? Efectivamente. Vale, poción máxima. Vamos a comprar 12. Tenemos 20. Ethermax, 3. Me quedo con 20. Elixir más es la hostia, eh. Voy a comprar 22, fíjate. Ya tengo 30. Cultura revivir, 14. Vale. Son las mejores pociones. Son tochísimas, tío. El Megalixir ese me da 200 y 200, ¿sabes? Prácticamente la vida entera. Vale, vamos al orfanato. Hostia, está lleno de guardias, ¿eso? ¿Qué ocurre ahí? Hay informes de renegados visitados cerca de este edificio. Ahora lárgate de aquí antes de que... ¿Eso es un insignia gran maestro? Lo siento mucho, Herrier. Las noticias de tu ascenso apenas acaban de conocerse. ¿Quieres que nos marchemos a este lugar? ¿Pero qué hay del reneg... Necios, no soy un rival para el gran maestro, Herrier. Tienes razón, por supuesto. Lo dejamos de usted, señor. Fuera de aquí, coño. Es coria inmunda. No puedo creer que haya funcionado. Deberíamos encontrar más formas. Tío, se me... Cuando paso a veces los textos es porque la A se me queda un poco pillada. ¿Eso aquí? Y pensar que hace 20 horas, ayer prácticamente, éramos unos mierdas como vosotros. Y ahora somos un gran maestro, ¿eh? Un día después, en tiempo real, somos un gran... Somos gran maestro. Y vosotros unos mierdas de niños. Gerrier, he oído lo de tu ascenso. Enhorabuena. He oído lo de tu ascenso. Punto. Enhorabuena. Qué mal que pronto no habrá ningún gremio. Qué gracioso. Ya está. Sí, ahora que eres un gran maestro, podemos usar tu aeronave para arrastrar a Bado fuera de la ciudad. Tus Tyran lo emboscarán entonces. Y tú serás el incontestable rey de los Nexomones. Con tu permiso, Gerrier, haré que mis niños preparen la aeronave enseguida. No te preocupes, Gerrier, te cubrimos la espalda. Es como si nunca hubiera intentado secuestrarte. Vaya, has intentado secuestrar también. Qué coincidencia. Qué poco original, yo sé secuestrar a sus amigos. Larga vida, Gerrier, emperador de los animales o lo que sea. Os odio. Gerrier, hay una cosa más que debes hacer. Debes ir y hablar con Bados. Visítalo en lo alto de la torre. ¿Te has vuelto loca? ¿Por qué deberíamos ir allí solos? No podemos golpear a Bados con una aeronave a plena luz del día. Venga ya, necesitamos que lo distraigas. Como gran maestro eres el único con acceso a los niveles superiores de la torre. Solo entonces tendremos una oportunidad para alejarlo de la ciudad. ¡Se me pilla la A, tío! Los taerian están listos y esperando la moscada. Todo lo que falta es que tú los distraigas. Lo que ocurre a continuación dará forma al futuro de nuestro mundo, Gerrier. Debes alzarte como el auténtico rey de los monstruos. Que si, coño, me habéis repetido eso 30 putas veces. Que había aquí arriba, por cierto. Aquí no había nada, ¿no? La batalla final, dice. Paso, me piro. Pues vamos a hablar con él. Vamos a terminar el juego, gente. Ahí, tío, que no queda nada. Ya esto es ya el final. Y estoy bien, ¿no? Casi nivel 60 con los nexomones. Yo creo que estoy perfecto para pelear. Esa puerta concha en los niveles superiores de la torre. Vado está definitivamente más allá. Si logras dotarlo, se te reconocerá sin duda como el rey de los monstruos, Gerrier. No me hagas contacto visual con nadie de esta habitación. ¿Habrá endgame? O sea, ¿habrá cosas para ser endgame? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que no pueden con él, ¿no? Los minions. Gerrier, mi rey. Hemos tratado de despejar el camino para ti. Pero uno de sus domadores es demasiado poderoso. Debes ir con cuidado, señor. ¿Qué tenemos primero? Senshisuru. Vamos a poner a Reptomotor de primero. No puede ser humano. ¿Qué es? El Fortachón, otra vez. Qué pesado eres, tío. Te he dado como tres palizas ya. Aquí está, señor. Tenías razón. Gerrier está atrás de este desastre. Dejadnos a solas, guardias. ¿Otra vez tú, General Sanders? ¿Sanders? ¿Dónde he escuchado eso? ¿En alguna serie o película, eh? Dime algo, rey de los monstruos. ¿Creciste con un orfanato humano? ¿No es así? ¿Qué tal fue? Está un poco sucio y... ¡Estoy hablando con Gerrier! Ese lugar fue mi hogar también. Por culpa de los Tyrants. Por culpa de tu desagradable especie. ¿Cómo te atreviste, Gerrier? ¿Cómo te atreviste a vivir con mis hermanos y hermanas? Ni siquiera me importa la estúpida mascota de Meli. Esto nunca ha sido sobrevados. Me hice domador por una sola razón. Todo el terror y el dolor de tu especie que tu especie ha traído. Deberé devolveroslo. No dañarás a nuestro rey. ¿Este quién es? Somos la espada de Gerrier. Hemos venido a asegurar su victoria. ¡Ah! ¡Los Power Rangers! ¿No? ¡Los putos Power Rangers! ¡Atacad! ¡No sois un poco tontos, eh! No conocimos a esa gente. Ahora ve, Gerrier. Tu tiempo se ha terminado. Un poquito que hay D, ¿no? Nivel 61. 324 de vida. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque hay que... Hay que darle dificultad al juego. ¿Cómo? Pues duplicando la vida del enemigo. Perfecto. Vale. Venga, media congelación. Carla. Por favor. Medio pixel de congelamiento. Vale, muerto. Nada, oye. ¡Ah! La confusión. ¡Qué asco! Espérate, elixir. ¡Grat! ¡Hostia! ¡Ese es enorme! Ah, perfecto. Buena, correcta. Buena, un blisaur. Me saco un blisaur también. Qué raro, ¿no? Que tenga uno de agua. Eh... Retomotor. Ahora lo cambia. ¡Qué cerda! ¡Pumba! En la boquita. Easy. Tresaur. Este es de roca. ¿Desmotivado? ¡Ah! ¿Desmotivado? ¡Ah! ¿Desmotivado? ¡Ah! Nada. ¿A turdido? Espérate, ¿desmotivado o turdir? ¿Qué es lo que hace eso? Buena. Lo que aguanta, ¿no? Espejo azul. No sé qué es eso. Otro menos, crack. Aturdido. Tío, no le he aplicado ningún efecto de estado a ninguno, ¿eh? Vale. A Grad vamos a sacarle a... Sensisur. No. Fuegos fuerte contra viento, ¿no? Creo. No tengo ni idea. Ah, pero a Cone Icon, a ver. ¿Desmotivado? Bueno, es que hay que quemar, tío. En serio. Vale, desmotivado. Así que un poquito de suerte. ¿Ganamos algún turno? Desmotivado. Pues cambiamos a Icegon ya. ¿Te podré matar con Sensisuro? Desmotivado. Jeje, jodete. No efectivo. 102. ¡Hasta luego! Vale. Bastante fácil. 60, 60, 61. Causa daño elemental de fuego masivo en objetivo. Voy a quitar lo de que se inmole, ¿sabes? Full terrorista, no quiero eso. Vale, al piso. Logra desbloqueado. Grandmaster Sanders. Así sea, Gerier. Has venido a enfrentarte a gombados. Adelante. La indefensión total que sentirás contra él. El absoluto poder, a no pavor, que experimentarás bajo su mirada. Sí, finalmente entenderás lo que se sienta al ser un mero humano. Bueno. ¿Me curas a los nexomones? ¿Para qué curas a los nexomones? ¿Para qué? ¿Me puedo ir? Pregunto. A ver. ¿Me puedo ir? Pues nada, hasta luego. Es que no tiene ningún sentido. A ver, este diseño de juego no tiene sentido. Después del combate contra Shanders, curame a los nexomones para que yo no tenga la necesidad de irme y romper con la ambientación. ¿Sabes? Con el argumento. No tiene ningún sentido que en plena... Hostia, acabo de derrotar a Shander. Tengo que subir a ver el combados. No hay vuelta atrás. Es mi camino final. No, me voy para atrás. Me voy para atrás. Voy a la tiendita. Compro, ¿sabes? Curame a los nexomones después de Shanders. Y no tengo que volver atrás y romper con la ambientación del juego. No sé, pero esa es mi opinión. No sé qué pensáis vosotros. Ha pasado a lo largo de todo el juego que después de un combate fuerte, de un combate especial, no te curan a los nexomones. Y no lo entiendo. Pero repito, esa es mi opinión. Por todo lo demás, me encanta el juego. Potenciador de experiencia. Un poquito tarde, pero bueno. Un compañero, ¿no? Ah, no. Sí, el otro fantasma. ¿Puedo tirarme por aquí al vacío? No. ¿Y suicidarme? Ey, el entrenador del principio, ¿no? El fantasma. Hola, Gerier. Atlas. Es el fantasma hace tiempo. He venido a darte las gracias, Gerier. Estás a punto de arreglar las cosas. Las cosas que yo arruiné cuando derroté a Omnicron hace siglos. Yo... Yo sabía lo que había hecho. Para salvar mi presente, elegí destruir tu futuro, Gerier. En el gran esquema de las cosas, ¿fue la caída de Omnicron realmente buena para nuestro mundo? ¿Por qué no dices esto? Porque no eres distinto a mí, Gerier. Estás siguiendo mis propios pasos justo ahora. Estás a punto de destruir a Vados, ¿verdad? Él es la amenaza inminente. Igual que Omnicron no fue a su milenio. Escucha mis palabras, amigo mío. Lo que estás a punto de hacer cambiará para siempre el curso de la humanidad. Te convertirás en el rey de los monstruos y gobernarás durante una eternidad. Para bien o para mal. Cállate, coño. Déjame acabar con el juego ya. ¿Tenemos elección en cualquier caso? Vados nos casará tarde o temprano. Por supuesto que debemos de combatirlo. ¿Cómo se rompe el clímax, no? Del momento por la música. Te he estado esperando durante mucho tiempo, Gerier. Es todo un honor conocer al mismísimo rey de los monstruos. Gerier, ¿conoces tu identidad? Sí, sé exactamente quién y qué eres, hijo de Nara. Puedo ver a través de tu astuta apariencia humana. Puedo ver la malvada y desagradable corrupción que se esconde bajo tu piel. ¿Corrupción? Tú eres la aberración aquí. Ni siquiera eres un téntico nexomon, idiota. Guau, qué guapa esta imagen. Así es, para bien o para mal no soy un auténtico nexomon. Los nexomones son una enfermedad humillante. Han devastado a nuestro querido planeta con su guerra barbárica. Los nexomones son una maldición retorcida. Los pobres humanos se acobardan aterrados detrás de altos muros y falsas esperanzas. Los nexomones son un azote pernicioso. Son la culminación de todo lo que está mal en nuestras vidas. Y tú, Gerier, eres el despreciable rey de Saskoria. Bueno, tranquilo, ¿eh? Joder, ¿cómo me ha puesto de vuelta y media? Escúchame, escúchame bien. Fui creado para proteger a la humanidad a cualquier precio. Y la protegeré. Erradicando esa plaga vulgar conocida como los nexomones. Tu misma existencia. No puedo permitirla. Desaparece con una sonrisa sabiendo que este mundo está preparado para un mañana brillante. ¡Fuera de aquí! ¿Peleamos? Ah, no. Pues vale. Perdona, ¿eh? No quería molestar. Bueno, hemos muerto. Finza en los créditos. Gracias por jugar. Y del gato no se preocupa a nadie, ¿eh? Todos me rodean a mí. Hemos ido de una enorme explosión justo ahora. ¡Ey, Gerier, despierta! Vados ha atacado a Gerier. ¿Pero por qué? Esto no puede ser. Madre mía, ¿este chico está bien? Me preguntó qué ha hecho Gerier para molestar a Vados tanto. Mantenaos lejos de él, domadores del gremio. La zorra de Amelie. Gerier es mucho más peligroso de lo que pensáis. Explícate, Amelie. Sí, esto no está bien de un modo u otro. No creo que queráis oírlo. Acá has atacado a uno de tus domadores. Bien. Gerier es un tyrant disfrazado. Y eso es todo lo que ocurre en realidad. ¿Un tyrant? Gerier, ¿un tyrant? ¿Se trata de una broma? ¿Los nexomones pueden disfrazarse como humanos? No, no, eso no es posible. Siempre que un dragón atacaba a los humanos, Gerier estaba entre la multitud. La crisis de los dragones desde hace 15 años, justo cuando Gerier nació. Y ahora el propio Vados reconoce a Gerier como un tyrant. Oculto a simple vista. Este monstruo nos ha decepcionado a todos. Así que por favor, hacedos a un lado. Y dejad que Vados acabe con esto de una vez por todas. No, creo que no. De entre todas las personas no pensé que tú... ¡Eh, de zorra, de mierda! Te arrepentirás de esto, Ross. Pérdete. Pum, pata en la cara. ¡Hostia, el Edward! Que es malo también el Edward. Ya es suficiente, todos vosotros. ¡Edward! Tomadores del gremio, abrid los ojos. La misma cosa que habíais jurado destruir, ya sea a vuestros pies. Hay un peligroso tyrant entre nosotros. Nos ha engañado desde el día en que nació. Es un traidor. ¿Quieres que te entreguemos a Gerier? Lo que hacemos es por el bien de nuestra gente, no importa nada más. ¡Hombre, no podemos hacer eso! ¡Él es nuestro amigo! No, solo es un nexomon. Los nexomones son una plaga. Son la semilla de Omnicron. Son la razón por la que vivimos en este mundo que se muere. Pero ahora con Vados podemos derrotar a esas viles criaturas. Prestad atención a mis palabras y recobrad vuestro sentido común. Debéis abandonar al Tyrant Gerier o pereceréis con él. Estoy seco, tío, de leer. Joder, qué sed tengo. ¿Estás segura de este plan? Quizá Gerier vuelva a confiar en los humanos. Pero ningún humano en su sano juicio confiará en un Tyrant. Sin duda llegará el día en el que la humanidad se vuelva en contra de Gerier. Así que dime, Dina, ¿quién se alzará en la hora más oscura de tu hijo? ¡Buah, qué guapas tu imagen también! ¡Qué épica, coño! ¡Qué épico, loco! Nada, coño, que te parto la cara, Edward. Amelie, tú vas con Vados. Mantendré la línea contra los traidores. No me puedo creer nada de esto. ¡Qué destino más cruel! Cae ahora, rey Gerier. Pero cae, sabiendo que despreciaré cada segundo de esto. ¡Pam, pam! ¡Domigator! Esponja kinética. ¿Prefieres hacer eso? ¿Devolverme daño? ¿Atacarme, no? Es un puto genio. Mira. Tu casa. ¡Dios! Espérate. Ese es un trabajo para Aegon. Aegon. ¡Joder lo que mete, coño! Pero bueno, bueno, bueno. ¿Qué son esos latigazos, tío? Esfera verde. No sé qué es la esfera verde esa. ¡Hala! Grado. Vale. Full elixir, eso me da igual. ¡Lumerei! Nada, voy a tardar un milenio en matarle a base de combo. Lizaur. Por favor, ¿puedes aplicar algún... Joder, macho. ¿Y este bicho? Nunca lo había visto. Goblat. ¡Hostia, Goblat! Si cambias las letras puede ser Globat. Goblat. ¿Cómo se llamaba la evolución del murciélago? Golbat. Desconcertado. Llamará solar, ¿no? A ver. Joder, macho. ¿Otra vez desconcertado, tío? ¡Ay, Dios mío! No puede ser. Voy a poder atacar. Vale. ¡Dios! ¡Dios! Bien, coño. Lo he podido hacer antes que me saltara el desconcertado. Espérate, voy a hacer una cosa. Y es elixir Max en Bomb Blasta. Elixir Max en Ace Gun. Charberg. Ese nunca lo había visto, ¿eh? El Charberg ese. 82. La hostia puta. ¡Qué malo, qué malo, qué malo! A ver, es en Shizuru. Un buen cambio. Ala, tu casa. Vale, solo queda este, ¿no? ¡Ey, telepatía, telepatía! Que no hace nada. ¡Coño! Eso me ha dolido, ¿eh? Let's go. Pa, 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 pa. 61. Curra un 30% de la vida máxima. ¡Ey! No está nada mal eso, ¿eh? No voy a liar el cura. Está guay. 58, 62, 59. Venga, Eduard. Tíralo al vacío. Coge el cadáver del tío y... Bueno, cadáver. Tira el cuerpo y tiradlo al vacío. Ala, que se joda. Logra es bloqueado. Grandmaster Eduard. Y bien, ¿no deberíamos estar yendo hacia Vados? El que no me fue creado para servir tanto a los humanos como a los nexomones. Está claro que se han alejado de su camino hace mucho. ¿Y qué de vosotros? Genial. Ya no habrá más secretos, Javier. Lo que nos espere ahora, lo enfrentaremos como si fuéramos uno. ¿A quién le importa si mi colega Javier es un nexomón? El chico nos salvó en su momento. Voy a devolverle mi deuda. Vamos. Tira el camino, Javier. Te guardamos las espaldas. No me hagas pelear ahora con los nexomones reventados. Como me hagas pelear ahora con los nexomones muertos... Me voy a enfadar, ¿eh? Wow, así que así es Vados como... Se ve de cerca. Retorcido rey de los monstruos. Veo que has guiado a esos pobres domadores por el mal camino. Qué deplorable. Qué cobarde. Pensé que eras mejor que esto. Pero tus esfuerzos son en vano, Javier. Los domadores del gremio apoyan mi existencia. Los ciudadanos de Parum alimentan mi misión. Los niños de este mundo confían en mi triunfo. Pero tú. ¿Qué tienes tú, Javier? ¿Un equipo desarrapado de traidores? ¿Una panda de tainas inútiles? ¿Un débil puñón de exomones esclavos? ¿Eso es todo lo que tienes, Javier? ¿Así es como será tu resistencia final? Tenemos una aeronave. ¿Qué has dicho? Una aeronave. ¡Uy, qué cojones! ¿Qué acaba de pasar? Logro desbloqueado. That's messed up. That's messed up. ¡Eh! La tierra es curva. Yo pensé que era plana. ¡Qué fuerte, eh! ¿Dónde se lo está llevando el sol? ¿Qué dientes ha sido eso? ¿Qué habéis hecho, chicos? ¿Una aeronave? ¿Habéis planeado golpear a Vados con una aeronave? Sí. Retorcido. ¿Significa eso que acabamos de terminar el juego? Sí. Eso es todo. Vados ha sido derrotado. Que sacan los créditos. Pues ya está. ¿Te imaginas? Un juego de José Bermond. Jbemond.com ¡Alto, alto, alto, alto! Quitan los créditos tantos. A ver, esta parte de humor sobra un poquito. Han roto todo el clímax del final. ¿Qué os pasa, chicos? Esto todavía no ha terminado. Estúpidos. ¿Qué? El plan era solo instraerlo, ¿no? La aeronave lo rastrará lejos para que los taerans puedan derrotarlo. Vados va a destrozar la aeronave antes de llegar ahí. Estúpido. Debéis debilitarlo antes. O la emboscada no tendrá éxito. Ahora resistid con fuerza, ¿de acuerdo? Voy a transportaros a todos a la aeronave. ¿Qué? ¿Estáis locos? No quiero estar en la misma aeronave que Vados. No hagas... Bueno, a ver. Espero que mis nexomones estén curados, ¿eh? Repito. Porque me voy a enfadar. Esto es... No es cierto. El desenlace final, como le dicen. El camino que nos espera está lleno de dificultades. Quizás esto solo es un mal sueño. Quizás puedes despertarte de él. ¿Quieres volver a la ciudad capital? Esto resistirá a tu progreso hasta antes de derrotar a Eduard. No. Nosotros casi le tenemos. Coño. Susto, joder. Voy a tener que curarme yo a mis nexomones. Es que me veo que tengo... Me los tengo que curar yo. Esto no tiene sentido. Este diseño de juego no tiene sentido, tío. ¡Ay! No te creo. ¿Irás para la cubierta de la nave? No. Me los tengo que curar yo. ¿Y si no tengo? ¿Y si no tuviera qué? ¿Y si no tuviera? ¿Eternidades o qué? ¿Qué hago? La batalla final. Buah, qué guapo, ¿no? Observa, Gerier. Solo por destruirme a mí has condenado a todos tus amigos. ¿Cuántos deberán sufrir hasta que tu maldad se apague? Vil rey de los monstruos. En este día yo te juro que estaré una vez en llamas bajo nuestros pies. Será tu tumba. ¡Mil de vida! Y fallas. Eres malísimo, pendejo. Igual puedo aturdirle. ¡120! ¿Qué me ha hecho? ¿Qué ha sido el plin ese? A ver si falla en algún momento. ¿Qué es el plin plin ese que sale? Vale, ahora puedo atacarle. Yo creo que el full elixir se va quedando sin energía y ganamos la partida, ¿eh? No sé qué es el plin ese. El tío hace ataques de todos los tipos, ¿os dais cuenta? ¡Ah, vale, vale! Que el tío cambia de elemento. Ahora es viento. ¡Ah, cojones! Ahora es eléctrico. ¡Ah! Curioso. ¿Lo voy a matar solo con reptomotor o qué? Ahora es de planta. Escucha, que me lo hago con reptomotor, ¿eh? Que me lo hago. ¿Cómo va? Hostia, 87. Vaya, hostia, se mete. Mineral. Eso ha dolido, ¿eh? Vale, mineral contra que es fuerte. Fantasma, coño, cabrón. Bueno, fantasma está bien. Bueno, a ver, la batalla está siendo un poquito decepcionante, ¿eh? ¿Tendrá segunda fase o algo? Protobados se llama. ¿What? He murfeado. Van a llegar a los tyrants, ¿no? Tan triste, tan fútil, tan desesperanzador. Tu tiempo se está acabando, rey de los monstruos. A pesar de todos tus esfuerzos, yo todavía me mantengo con la cabeza alta y orgulloso. Porque nunca flaquearé frente al final. Nunca. Abre los ojos, Gerier, y mira muy atentamente. Mira como tu legado arde a mi paso. Esta será mi victoria. ¿Qué crees que estás haciendo, Gerier? Te hemos dado nuestros poderes. Justo para este momento. Buah, qué épico, ¿no? El fuego para quemar a cualquier enemigo. Las alas para superar todas las dificultades. El aliento para caer. Sí, sí, la chispa, no sé cuánto. Tienes todo. Levántate. Levántate, rey de los noxomones. Tío, transfórmate. A ver si se transforma ahí en un bicharraco gigante. Se transforma en Mewtwo. ¿Qué cojones? ¿Ese no es Arceus, el Pokémon? Se llamaba Arceus, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo. En un ardiente campo de batalla que se le va hacia el cielo. El anunciado rey de los monstruos renació. En el día del juicio final, Gerier caminó hacia la extinción. Para forjar el futuro de nuestro mundo. Esta es la historia del invencible Tyrant de Luz. Es bonito, ¿no? Ah, sé que sale al principio. En la pantalla de inicio del juego. Escucha mis juramentos, Gerier. Mientras yo respire, tú nunca volverás a caminar por el planeta. Y por mis propias manos, nunca volverás a caminar entre humanos. Doy fe de ella hasta mi último aliento, rey de los monstruos. Seré testigo del final de tus hermanos. Seré testigo de un mañana brillante. ¡Ojo! Molo un montón. Solus. Estallido psíquico, rayos sai, armadura psíquica. Protege al usuario de estados negativos adicionales durante tres turnos. Causa en psicoalimental. Tiene 3% probabilidad de fingir el estado de provocación objetivo. ¿Qué es la provocación? ¡200! ¡19! ¡Me quita! ¡Madre de Dios! Nah, estás muerto. Soy un puto animal, ¿eh? Mira, 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 mira las stats. Resistencia 684. Estoy fulminando. Tío, bendito. Vaya esmurfeada. Esta batalla era un poco... Un poquito de relleno la batalla esta al final, ¿eh? Porque... Total. Tío, me la paso cayéndome. Y desmayado en todo el juego. ¿Eh? ¿Quién es ese? Ese es el padre, ¿no? Igual es el padre, ¿eh? Se parece mucho a mí. Este chico es fuerte. Lo hará bien. ¿Qué ocurre, muchachos? Es lo mismo. Es lo mismo una y otra vez. Yo acabo en Omnicron y luego reviene el mundo a este chico. Ahora él acabará con Vados. ¿Entonces qué? Esto es lo que pienso, chicos. En realidad, como yo, es un terrible error. Pero tú eras solo un humano. ¿Y mis compañeros? ¿Mis amigos? ¿Están muertos? Fin del camino. Ahora sí están curados, ¿no? Ahora sí. ¿Y esa piedra aquí? Está cerca del final. Oh, no. ¿Te arrepientes de cómo se han dado las cosas, Herrier? Nunca es demasiado tarde para volver. Quiero volver a la capital. Voy a quedarme aquí. Así que tú eres el famoso, Herrier. No me conoces. O quizás lo hiciste en otra vida. Ven, deja que te cure tu equipo en Exomon. Es lo menos que puedo hacer por ti. Ah. ¿Contra quién voy a luchar ahora? Así que eres, Herrier. No te preocupes por mí. Solo soy un espectador. He venido aquí para ver la conclusión de lo que hice una vez. No seas muy duro con Amelie y el gremio, Herrier. Fue Omnicron quien los empujó a tomar medidas tan extremas. Pero tú puedes poner orden a las cosas. Tú puedes seguir el camino que necesita este mundo. En guardia, chico. Amigo mío, preguntas por esta isla. Bueno. No tengo ni la menor idea. ¿Qué es este lugar? Lo que sea. Lo que importa es que Vados esté aquí. Derrótalo. Por tercera vez tengo que matar a Vados, ¿este? Y una vez interponar tu camino como rey de los monstruos. Ese es el padre, ¿no? Porque se parece un poquito a mí. Míralo. Se parece un poquito a mí. A ver, Edward, compañero. Herrier, desde que te conozco has servido bien a la humanidad. Así que te daré el beneficio de la duda, rey de los monstruos. No me interponaré tu camino esta vez. Pero recuerda esto, chico. No sabes lo que Vados es realmente capaz. Lo que queda por delante es una batalla que no puedes ganar. Cállate, bobo. Vente una pata y tíralo a la lava, loco. Si ya te reventé una vez. Bueno, dos veces. ¿Qué cojones? Los nexomones trataron de exterminar a toda la humanidad de su milenio. Llevaron a cabo la voluntad de Omnicron, rey sin piedad, que trajo la ruina sobre nuestro planeta dos veces. Y ahora, incluso tanto tiempo tras aquella ruina, su semilla malevolente continúa dividiendo el mundo. ¿Lo correcto es no vencer a este mal? Mírame, Herrier, y dime si me equivoco. Yo no soy el producto de la vileza. Soy el producto de la desesperación. Soy el triste yendo de la humanidad... Cállate ya. Qué pesado eres. Estás destinado a ser el mejor de nosotros, Herrier. Ese día, en el orfanato, pude ver la determinación y la amabilidad en tus ojos. Me dio esperanzas de futuro. Puras mentiras. Solo fue un pequeño velo de engaños. No eres humano, Herrier. Eres un monstruo. Y un monstruo no puede llevar a la humanidad otra cosa más que la ruina. Así que escúchame bien, cobarde criatura. Yo soy Amelie. Soy la jefa número 47 del gremio de madurez de Parum. En el día de hoy acabaré con el monstruo que hay frente a mí. Escúchame, ¿por qué no me transformo ahora en el Nexomon ese? Que está rotísimo. ¿Qué es eso? No si dal. Más cercana. Claro, es que ahora me atacan con los ataques más tochos. Feliblanc. Va, retomotor está roto, ¿eh? Dios. Ah, y fallo. Fuck. No importa. Hostia, el Tresaur. Súper golpe. Stun. Ah, mierda. Uf. Nada, cambiamos. Biss out. Menos mal que estoy en el nivel correcto, ¿eh? 60 y pico y tal. Estoy en el nivel ideal. Congelado. Tío, no consigo congelar a nadie. Esto curaba un 30% de la vida máxima. Es muy poco, ¿eh? Voy a sacar a Starkal. ¿Qué? Voy a poner el rayo este. A ver. O me mata. Uf. Dos de vida. ¡Guau! Dracon. Legendario. Me ha dicho, tú. Ah, se inmola. ¡Ja, ja, 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 ja! Buena decisión. Una decisión completamente inteligente. Sí, señor. De sacar a tu Pokémon, a tu Nexomon legendario y suicidarlo. Correcto. Me parto la polla, tío. Toma, congelado. Pa' mi lado de mierda. Reptomotor. ¿Se ha descongelado ya? Coño de la puta madre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres dejar de cambiar ya, pesado? ¿O pesada? Por alguna razón, piedra no es efectivo contra viento. Bueno, realmente el viento erosiona la piedra, ¿no? Si somos un poco así técnicos. ¡Hostias! Venga, ya, tío. Es que no quiero que me muera nadie. Es muy rápido el gato ese. Mala decisión sacar el bomblasta, ¿no? Vale, sí, creo que ha sido una decisión terrible. Es que están todos jodidísimos de vida. 82. No me ha dado tiempo a tirar renovación. Vale, todos curaditos. Ya está, hemos ganado. Hala, a tu casa. ¿Tengo que flotar a vados otra vez? Logro desbloqueado, Grandmaster Amelie. Amelie, hasta el último momento has permanecido a mi lado. Tal es la dulce humanidad que debo salvar. Esta larga y dolorosa batalla de concluir. Hazlo, vados. Arrasalo todo. Quema los cielos. Rompe esta montaña. La destrucción absoluta de Herier. Nada más importa. ¿Cómo que no? Pero este tío no lo defendió durante toda la serie. Que había que aniquilar a los Tyrants. Ahora, su objetivo es matarme a mí, sin más. Bueno, porque soy un Tyrant. Pero, joder, está loca, ¿no? Se le ha ido la olla. No puede haber futuro con Herier. Ninguno. Desaparece ahora, Herier. Duerme para siempre en las oscuras páginas de la historia. ¿Y los Tyrants dónde están? Ah, bueno, aparecieron antes y me dieron su poder y no sé qué. Es verdad. Hostia, al principio del juego. Esto ocurrió al principio. Escucha mis palabras, Herier. Escucha mis palabras, rey de los monstruos. En este día decidiremos el destino de nuestro mundo. Humanos, nexomones, solo uno prosperará. Y el otro se volverá polvo y alimentará el viento. No lo puedo creer. ¿Vados acaba de evolucionar? Ese poder bruto. Esa absoluta maldad. El final de los tiempos está cerca. Ah, Meli, esto está fuera de nuestro control. ¿Puedes sentirlo? Debemos retirarnos ahora. Esta batalla no merece... ¡Cállate, Edward! Nuestra gente se levantará cuando Herier caiga. Aniquila, lobados. No te detengas. No estoy triste, Herier. Esto no es más que un acto de providencia. Abráselo completamente, rey de los monstruos. Perece con una sonrisa. Que sí, que sí. Venga. Si tiene 257 de vida. ¿Pero por qué tiene tan poquita vida? Ultimate, dice. O sea, su rareza es Ultimate. ¿Por qué tiene tan poca vida? Joder, un loco me lo ha borrado el mapa. Vamos, venga, a tu casa. ¿What? No es justo. Vados está restaurando su propia vida. No importa. Simplemente le aplastaremos una y otra vez. No flaqueéis, mi señor. Vados no puede hacer esto por siempre. Ah, igual tengo que gastarle la energía, quizá. Igual tengo que agotarle la energía. O sea, es que simplemente tengo que aguantar. No es fuerte, ¿eh? Porque no me quita vida. Ah, no. Se recupera también la energía. No puedes matarme. Se recupera también la energía. Tía, siente la desesperación que la humanidad tuvo que sufrir durante milenios. ¿Qué coño hay que hacer? Qué hostias, tío. No entiendo. Un poder ridículo. Quizá nunca debiste ser un rey. Nada más con título vacío. Yo me sigo tirando elixires. Como un pro. ¿Qué hay que hacer? Entiendo. Ah, había que ganarle cuatro veces. No importa cuántas veces lo golpeemos. Vados se sigue regenerando. Tiene que haber una manera de acabar con él de una vez por todas. Necesitamos más poder del fuego. Necesitamos... ¿Haz esto de la transformación otra vez? Vamos, es obvio. Es la única cosa que podría funcionar con trabados. Debes convertirte en un humanitarian de luz, Javier. Sin presión. A tu rollo, a tu ritmo. Está rotísimo el humanitarian de luz. Ahí está, finalmente. Por fin. Tu verdadera forma resurja ante mí. Disfrutaré destruyendo tu verdadero ser. Ve e intentarlo, Javier. Pueda todas las veces que quieras. Tú, hemos peleado con este señor ya cuatro veces, ¿no? Cuatro veces con esta. Ahora tiene más vida. No entiendo nada. Eh, eh, eh. Me acaba de pegarla. What? Ahora le quito... What? ¿Qué? Eh, que no puedo usar nada. Me mata. No entiendo. Antes le he quitado doscientos y pico, le he quitado sesenta. Su poder simplemente es demasiado. No hay manera. No podemos ganar esta batalla. Mi señor, debes retirarte de un lugar seguro. Yo me caeré de aquí ganándote algo de tiempo para que puedas escapar. Aseguraremos tu supervivencia. Así es, Javier. Escucha tus estupios vasallos. Huye mientras puedas. Tu patética forma verdadera ya no puede dañarme. Soy el escudo de la humanidad. El mal nunca prevalecerá mientras yo respire. Paroom se alegra cuando caigas. ¡Cae, cae! Mi rey. Somos nosotros los tyrants que te sirven finalmente. Tú nos has dado una segunda oportunidad. Ahora hemos vuelto para ayudarte en tu hora más oscura. Nivalis te respaldará. Mulsimer será tu espada. Eurus será tus alas. Bolsen será tus ojos. Petran será tu escudo. Y Tikala sostendrá tu espíritu. Eso es todo, Javier. El momento he llegado. Tu ascensión. Ahora evoluciono yo, ¿no? Ahora me toca a mí evolucionar. Joder, qué imágenes más épicas, loco. Acabo de evolucionar, ¿no? Soy distinto, creo. Mira, Vados. Esta es la forma más pura de nuestra clase. El Nexomon Supremo se alza ante ti. Larga vida al rey de los monstruos. Larga vida, Javier. Sí, he evolucionado. Dios, soy enorme. Qué guapo está. Ja. Javier, Javier. Tus queridos tyrants no son sin una molestia. Un inconveniente insignificante en mi misión de devastar a tu especie. Pero vaya, vaya. No puedo negar tu su lealtad. Qué devoción tan brillante es a su rey. Pero, ¿qué clase de rey eres tú? Averiguémoslo. Quinta pelea contra el mismo boss. 1.500 de vida. Por la cara. Tienes que centrarte, Javier. Esta es nuestra única oportunidad de destruir a Vados. Tienes a los otros tyrants a tu disposición. Úsalos con sabiduría. Eh, puedo usar objetos. Eh, puedo invocar a los tyrants. Esta pelea mola, ¿no? Eh, lo de provocar no sé muy bien qué hace, ¿eh? Ahora se vuelve de agua, ¿no? Tienes que estar bromeando. Está alterando el terreno. Incluso su propio elemento ha cambiado. Cambiando el campo de batalla para su propio beneficio, ¿eh? Vale, pues te vas a enterar. Eh, daño eléctrico elemental. ¿Qué es esto? Vale, pulso electromagnético. Elemental masivo. Horas de roca. Ríndete a voluminar el rey de los monstruos. Solo te espera el desolación del futuro. Nibalis. También podrían haber sacado a Eurus, ¿no? Joder, qué fea es Nibali, coño. Tiene un 50% de probabilidad de retirar cualquier malus de ataque. Daño elemental de agua. Tsunami. Horas de hoja. Vale, pues mulchimer, ¿no? Llamará a solar. Le quito siempre lo mismo, ciento y pico. Y cuando le ataco dos veces, cambia de escenario. ¿Ves? Yo le sigo pegando. Eléctrico. No te da vergüenza. No sientes remolvimientos por lo que han hecho los de tu especie. Me horrorizas. Qué guapo, ¿no? Utilizar a los Tyrants. Eh, yo voy a meter oros. Siempre le quito 102 con todos los ataques. Ah, mira, 106. Me acaba de callar la boca. Eh, me he vuelto a sacar a este. Tú nos condenas a todos. Despreciable rey. ¡Ah! ¡Hostia! Oye, 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 oye. No me ha gustado nada, ¿eh? Esa hostia que me ha dado. Tú que me mata. Voy a curarle. Omnisun. ¡Eh, eh, 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 eh! Me mata, tío. Vale, ahora sí le voy a atacar. Este es más rápido, ¿no? No. Es una mierda de rápido. Nada, da igual. No me doyés. Por favor. Vale. O sea, súper épico. ¿Cómo rompe el clímax la puta canción del final del combate? Muy épico el combate final, sí. Humanos y nexomones nunca podrán coexistir. Librarán guerra tras guerra. Se guardarán entre ellos durante milenios. Y esto será tu legado. Joder, qué largo el capítulo de hoy. Mira, queda el cadáver ahí de vados. Qué guapo. It's over. Finalmente, it's over. Mi señor, eres el vencedor en el nexomón supremo. Larga vida, Herier. Eterno gobernante en los nexomón. Ahora diez minutos de chachara, ya verás. ¿No había otra manera? Es lo mismo, todo es lo mismo. Para nada, no puedes comparar a vados con Omnicron. Vados fue una criatura malvada que solo buscó llevarnos a la ruina. Esto suena exactamente como Omnicron. Nada más que una miserable marioneta. Un estúpido, macabro y desarmado Tainan. Su único propósito en este mundo era servir como advertencia a cualquiera que se pusiera Herier. Eso es todo. Estoy de acuerdo. No habría nada que pudiéramos hacer. Trágico. Su corazón estaba en el lugar correcto, pero la pobre criatura estaba cegada por los delirios de Amelie. Debemos irnos ahora. Es historia terminada. ¿Y qué va a ser de Amelie? A la puta cárcel, ¿no? ¡Ey, mira! Y encima la hay de luz. Me colé en la aeronave, dice. Lo has hecho bien, chicos, pero tiene que haber algo más. Te lo he visto de ti, no sé cuánto. Esto no ha terminado todavía. Veías lo tuyo. Ha sido un largo viaje. ¿Qué dice Amelie? Has ganado, Herier. Lo que sea que hagas con nuestro mundo, nadie puede detenerte. Yo no quiero hacer nada, hija de puta. Yo quiero salvarlo. ¿Quieres resucitarlo? ¿What? ¿Cómo que resucitarlo? ¿Estás hasta arriba de cocaína o qué? ¿Cómo que resucitarlo? A ver, no puede ser nada más. ¿Qué estás haciendo? Es verdad, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué resucitarlo? No entiendo. ¿Qué estás haciendo? Estás reviviendo a vados. ¿Por qué estás haciendo esto, mi señor? ¿Esta no es una criatura con la que puedas discuir? ¿No hay forma de convencer a este monstruo? De discutir. Cualquier acto de misericordia estará malgastado en él. Te robo que pares. Espérate un momento. Creo que lo entiendo. Genie está planeando... ¿Vosotros pensáis que yo era el tonto? ¿De todas las cosas que podrías haber hecho? ¿Por qué está? Jere ha encadenado su fuerza vital a la tuya, vados. Entonces, vuestros destinos ahora son uno y el mismo. ¿Te tratabas de esclavizarme? ¿Cómo lo has hecho con los otros tyrants? Los tyrants se volvieron leales a Jere después de su resurrección. Así que quizás lo mismo puede funcionar con vados. Rey idiota, tu magia no funciona conmigo. No me inclino ante ti y nunca lo haré. Mi laitad no ha cambiado y nunca lo hará. Tu misericordia no sirve para nada. Pertenezco a solo humanidad. Mi misión sigue siendo la misma de siempre. Y esto es el deseo de tu rey, no es obvio. Tú y Jere anheláis la misma paz. Es por eso que nada ha cambiado dentro de ese grueso cráneo tuyo. Deja de decir tonterías. Un engaño miserable. Yo no... No puedo. Está bien, vado. Haz lo que Jere dice. Te pones ahora de parte de Jere, Emily. Tú, de entre toda la gente. No me importa si tú me creas. Si tú me creaste, te desafiaré si tengo que hacerlo. ¿Desafiarme, eh? ¿Te atreves a hacerme daño, vados? No perdonaréis simpatías. Cualquier cosa que amenace a Parum será destruida. Ese es mi juramento. Entonces ya se ha resuelto. Yo te diseñé específicamente para obedecerme, vados. Y sin embargo aquí estás, amenazando como aplastarme. Ya no soy tu maestra, ¿no? Alguien tomó la propiedad de tu alma. Así que lo que sea que esté sucediendo en tu corazón es sobre el propio Jere, tu nuevo rey. No. Yo no puedo, ¿no? ¿Qué me has hecho, Jere? Contéstame. Lo mismo que le has estado haciendo a todos los Tyrants. Darte una segunda oportunidad. Bienvenido a bordo, vados. Cállate. 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 Nadie está diciendo nada. ¿Se vuelve loco o qué? Gran trabajo, chicos. ¿Qué podría haber salido mal si vados le da un colapso nervioso? Dale tiempo. Su vida entera se ha puesto al revés. Volverás a sus cabales y entonces tendrás un alión inestimable. O inestable, ¿qué dijo? Debes pagar por tu increíble estupidez, Amelie. Tus crímenes contra mi rey no serán pasos por alto. El exilio te espera. Exiléme si debes hacerlo. No me arrepiento de nada. He perdido el poder de detener a Jere. Este mundo ahora está a su merced. Para bien o para mal. Espera, espera. ¿Puedes ascenderme antes de ser exiliado? No, porque creo que sigo siendo un domador de bronce. Ahora lo has hecho, Jere. Por fin nuestro mundo estará en buenas manos. Gracias, rey de los monstruos. De nada. Ha sido un largo viaje de unas veinticinco horas de juego. Y gracias a ti también. A mí, ¿no? Ah, la brujita. ¿Qué? ¿Por qué me estáis mirando todos? Ahora se le tiran encima de hacer un bugak. Eh, digo. ¿Podemos hacerlo ahora? La cosa. ¿Por qué estoy tan degenerado? Eh, lo que sea. Dejemos que sacan los créditos. Ahora sí, los créditos. Acabamos el juego. ¿Se pueden pasar rápido? Es que me da mucha pereza ver créditos. Bueno, podemos aprovechar y hablar un poquito de lo que ha sido Nexomon. Me ha gustado. Me han gustado muchas cosas, pero también me han desagradado otras. Hay que, a ver, inevitablemente hay que comparar Nexomon con Pokémon, ¿vale? Es un juego fuertemente inspirado, por no decir una copia, de Pokémon. Con su propia personalidad, desde luego, ¿vale? Creo que tiene muchísima personalidad. Creo que hace cosas muy buenas. Me encanta que la historia del juego se centre en salvar la humanidad, que es algo que con Pokémon está muy de lado, ¿sabes? En Pokémon era simplemente convertirte en el mejor Pokémon, derrotar a los maestros de gimnasio, la liga Pokémon y ya está. Fantástico, hemos ganado el juego. No, aquí creo que hay una razón más de peso para avanzar, ¿sabes? Para seguir adelante, para pasarte el juego. Salvar el mundo, lo de salvar a los Tyrants, que haya bosses. Porque lo más parecido a un boss que había en los Pokémon simplemente es un líder de gimnasio, ¿sabes? Y entonces, aquí hay bosses. Sientes ese poder, ¿no? Cuando te enfrentas a un Tyrant, aquí la batalla final. O sea, hay mucha epicidad y eso mola mucho. Hay una variedad enorme de Nexomones. Lo único que siento es que todos ellos, siento que todos los Nexomones, sin ningún tipo de excepción, son copias unos de otros. ¿Vale? No noto que ningún Pokémon o Nexomon se diferencie de otro en nada. Todos los ataques hacen lo mismo. No hay razones para utilizar habilidades defensivas prácticamente, porque simplemente pegar, el que pegue primero gana. Y si te hieren un poquito, pues pociones y pa'lante. Ya está, ¿sabes? No sé, veo muy poquita estrategia en los ataques del juego. Sé que la tiene, ¿vale? Me diréis, no, pero esto, evita esto, con esto haces esto. No sé. Yo me he defendido absolutamente pa'lante, atacando sin cesar y poco más. La proyección del juego avanza muy rápido. Tienes que volver atrás y subir de nivel para poder seguir avanzando. Es una forma de alargar artificialmente la duración del juego. Y la única razón para explorar zonas anteriores es por combatir entrenadores, ¿vale? Porque ahora mismo no tengo ningún tipo de interés de revisar las cámaras que me faltan, ni de hacer el endgame. Bueno, falta por ver el endgame. No he sentido ningún tipo de necesidad de capturar nexomones, más allá de las misiones que me dan los enemigos. Los enemigos, los NPCs, perdón. Porque una vez tengo mi equipo, ya no necesito más. Porque un nexomon de fuego, bomblasta, hace lo mismo que hace Acegon y que hace cualquiera de los otros. Lo mismo. O sea, es que no se diferencian en nada. No sé. Creo que falta la naturaleza. Si cada nexomon tuviera naturaleza, como en Pokémon, que tienen esa habilidad pasiva, ¿sabes? Eso molaría un montón. Le daría más profundidad al combate. Le daría más profundidad a la estrategia de crearte un equipo de nexomones coherente, ¿no? Que se sinergicen y tal. Y creo que todo eso le falta. Quizá para un nexomon 3 puedan explorar todas esas ideas y darle más profundidad, más trabajo. Es un juego indie, no lo olvidemos. Pokémon es un juego que lleva 20-30 años en el mercado. 30 años, creo. De una gran compañía. Y Nexomon Extinction es la segunda parte de un juego de una compañía indie. No sé cuánta gente habrá trabajado, no estoy leyendo los créditos. Pero es un juego indie, no lo olvidemos. O sea, que creo que lo han hecho súper, súper, súper bien con este juego. ¿Vale? Es muy divertido. A mí se me ha hecho menos, la verdad. Las 20 horas que he jugado, en ningún momento he sentido relleno. O sea, he sentido que muchas partes están alargadas artificialmente. Pero creo que nada es relleno, ¿vale? Incluso a las cosas de humor que introduce en el juego. Le quitan un poquito esa tensión y tal, y mola. Y por ese lado me gusta. Pero es eso, es un equipo indie, tío. Lo han hecho muy bien. El arte del juego es precioso. Todos los diseños de los personajes. Todos los NPCs son diferentes. Todos los nexomones son diferentes. El juego es súper largo. Tiene un montón de zonas. Si te pones a capturar nexomones puedes estar un montón de horas. Porque hay 300 y pico, ¿vale? En lo capturarlos y evolucionarlos. Es genial, la verdad. Creo que el juego hace muchas cosas buenas, más que malas. Y las cosas que hace malas simplemente creo que se deberán a la inexperiencia. Porque me imagino que hacer un sistema de batalla como Pokémon. Un sistema de naturalezas, un sistema de sinergias de habilidades y todo eso debe ser complicadísimo. Absolutamente complicado. Para un equipo pequeño de indies. Pero bueno, esperemos que lo vayan haciendo poquito a poco. Y que Nexomon 3 sea mucho mejor. No sé, poquito más, la verdad. Es eso, las cosas buenas son infinitamente mejores que las malas. Y las malas no las achacaría como malas. Sino inexperiencia, sin más. A la hora de desarrollar un juego tan complejo como es un Pocket Monster, ¿sabes? Un juego de estos de monstruos de bolsillo. Que se les llama, me parece. Pero nada más, tío. He sentido algunas zonas del juego. Algunos momentos como este que me transformé en el Tyrant de Luz. No sé, me erizaba un poquito la piel. Me resultaban súper épicos. Está muy bonito. Le he cogido cariño a muchos personajes. Me gustaba mucho Coco. Atlas al final, no sé. Estuvo ahí, pero un poco más. Un par de chascarrillos. Dijo que él era importante, pero un poco más. El tío del final, el que dije que se parecía a mí, que era mi padre. No sé qué fue de él. No sé qué fue de él. No salió al final. La lucha contra Vados es bastante épica. Esta escena final en la que están todos los Tyrants. Evolucionas y luchas contra Vados. Está bastante guapa. Lo que pasa es que no tiene prácticamente nada de estrategia. En cuanto cambia de elemento, le sacas el Nexomon correspondiente. Le pegas dos veces. Cambia de elemento. Le pegas dos veces. Y así hasta que le matas. Pero bueno, bastante guay, la verdad. Lo he disfrutado mucho. Espero que vosotros estén bien. También capítulo de hora y media prácticamente. Espero que no se os haga largo. Creo que... ¿Qué es? Agradecimientos. Moga de Pomerania. ¿What? Espero que no se os haga pesado el capítulo porque la verdad que ha sido trepidante. Ha sido un no parar. No ha habido nada de relleno en este capítulo. Ni para levear ni nada. Así que guay. Y supongo que aquí cerramos la historia, ¿no? A mí me imagino que habrá en game... Aquellas zonas que os dije que... Eh, esta zona es rara, que no haya nada, tal. Quizá. Lo de las cámaras. También encontrarlas todas y abrirlas. Y las escamas esas que sueltan a las cámaras no sé para qué valen. Supongo que eso será en game. Pero bueno, ya veremos. A ver. Logra desbloqueado. Ascensión. Muchos siglos después. Ubicación desconocida. Muchos siglos después. Hombre, yo tengo que estar vivo, ¿no? Pues soy el rey de los monstruos. ¡Ojo! Ese soy yo. ¿Ojo? ¿Y la waifu? Y esta es la historia de nuestro rey Herrier. Y así fue como consiguió a su mejor aliado. Vados. ¡Ja, ja! Vados es mi coleguita. Y juntos forjaron el brillante futuro en el que vivimos ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Qué le pasó al gato? ¡Ja, ja, ja! No lo sé. Nadie pregunta por cacao. ¡Cacao! Era Coco, ¿no? O como sea que fuera su nombre. ¿Es verdad que Herrier dejó caer a su primera clienta en un agujero? ¿Qué? Ni siquiera... ¿Dónde habéis escuchado estas cosas, de todas maneras? Yo incluso escuché que trataba de huir y cambiar su propio nombre. Se estaba inventando, ¿no? Vale, es suficiente. Herrier nunca haría algo así. Creo. Aunque no puedo creer que antes Vados fuera malvado. Es el nexomon más guay de todos los tiempos, después del rey Herrier, por supuesto. Vivimos en una era de paz sin precedentes gracias a ambos, pero esto no puede durar para siempre. Y esa es la razón por la que debemos entrenar una nueva generación de domadores para proteger el legado de nuestro rey. De verdad, pero nosotros no somos tan buenos. Ajá, no os preocupéis, chicos. Hay un dicho. Pasado de generación a generación. Si quieres convertirte en el domador más fuerte, simplemente encuentra y pídeselo a una estrella fugaz. Qué guapo. Qué bonito. Es verdad que cayó una estrella. Gracias por jugar a nuestro juego, genio. Esperamos verte de nuevo en la secuela. Por supuesto, coño. Tío, me apena haber empezado por el segundo y no por el primero, porque Extinction es la segunda parte. Había uno anterior, ¿vale? Por si queréis jugarlo, buscadlo en Steam. Está nexomon y luego está nexomon Extinction. Imagino que luego vendrá la tercera. ¿Cacao? Faltan letras ahí, ¿eh? Faltan letras. Faltan la estil de los acentos. ¿Y esta intro? Nuestro mundo finalmente ha comenzado a sanar. Este es el reino por el que has luchado. Es el fruto de tus incontables, no sé qué. Bienvenido al nuevo mundo de Nexomon. This is your legacy. Guardando. Nexomon Extinction. A ver. ¿Dónde me carga esto? ¡Anda! Bienvenido de vuelta. Geriard has hecho un movimiento bastante audaz. Eso me han dicho. Traerte a Bados a tu lado. Eso es notable. ¿Dónde estabas ahora? No sé su paradero, pero Bados es una criatura lógica. Vosotros dos seguro que convertís en grandes aliados. Yo no me preocuparía por él. Yo definitivamente me preocuparía por él. Amelia ha estado desaparecida desde ese día, así que yo seré la líder del gremio... Ah, no sé qué. Si me disculpas, tengo mucho peleo que hacer por perdonar a estos renegados como me he pedido amablemente. Nos vemos luego, gran maestro Geriard. O debería decir, rey de los monstruos. Quizá deberíamos mantener este pequeño secreto durante un tiempo. Esto es el endgame, ¿no? Geriard, Geriard, es hora de volver al trabajo. ¿Qué? No me pongas esa cara. Si tú metes rector al mundo, ¿qué mejor forma de hacerlo que con aventuras? Tú eres un domador del gremio después de todo. Y si ves a Amelia durante tus viajes, no seas muy duro con ella. Su trabajo fue realmente por el bien de la ciudad. ¿Soy el único que está preocupado porque esa mujer loca esté desaparecida? Tenemos que encontrarla. ¿Hay que encontrar a Amelia? Tutorial. ¿What? Enhorabuena por completar la historia principal. Pero tu aventura está lejos de terminarse. Ahora están disponibles muchas historias secundarias para que puedas capturar a todos los Nexomon legendarios. Una buena manera de comenzar es hablar con los personajes que se encuentran en este edificio. Buena suerte, rey de los monstruos. Pista. Solus, ese eres tú, señal de tu fiesta. ¿Cómo? Tengo a Solus en mi inventario. Bueno, aquí no lo voy a tener. Ah, sí. ¿Y a quién me han quitado? Me han quitado al... Al... Ah, me han quitado a Starkal. Ah, no, mentira. Starkal está aquí. Los dos de fuego. Blisaur. Me han quitado a Reptomotor. Bueno, pero tengo a Solus, ¿no? Que tope. A ver. Hmm. ¿Rey de los animales? ¿Qué es lo que quieres? Vosotros no habréis encontrado algunos planos en esta otra maldita, ¿verdad? ¿Sabes? Planos de una supuesta máquina de resurrección. No me... Ah, escúchame. Escúchame, no enfades. Si leímos a los hijos de Onicron, como Fona, Ventra... La gente con Butus, la razón por la que han exomón 3, seguramente ocurrirá. Pero tú deciste que ellos eran buenos. Están de tu parte, ¿recuerdas? Tú querías traerlos de vuelta, pero tus poderes no son lo suficientemente fuertes para revivirlos. Si me trajeras esos planos, yo podría buscar una manera de aumentar tus habilidades de resurrección. De verdad. Por la ciencia. La torre maldita es la tunda de la hada. En la tunda de la hada es donde los cultistas han tratado de reconstruir una máquina de resurrección. ¿Estarán allí los planos? ¿What? ¿Y esta que me pide? A ver. Buenos días, Gerier. ¿Vamos a cazar algunos dragones? No. Estoy hablando de grandes dragones. Recuerda, los dragones fueron modificados para pensar que Auron es su rey. De este modo, tú eres como cualquier otro taillan para ellos. Todavía estás en un peligro terrible, Gerier. ¿Cómo nos encontramos? Hay nueve dragones y por lo tanto nueve ubicaciones que debemos visitar juntos. Pero eso no es suficiente. También necesitamos recoger un señuelo especial para cada dragón. Un tributo, por así decirlo. Así que hay nueve tributos también. Exactamente. Cada tributo fue escondido en una especie de bóveda secreta. ¡Ah! Mira lo de las bóvedas. Y cada bóveda requiere una llave especial para abrirla. Nueve llaves, nueve bóvedas, nueve tributos, nueve dragones. Estos desarrolladores ni siquiera lo están intentando. Gerier, te esperaré en cada una de las nueve ubicaciones donde habitan los dragones. Trae el tributo correspondiente y yo lo usaré para convocar un dragón para nosotros. Y entonces tú lo capturarás. Ahora puedes capturar a los nueve dragones legendarios. Nueve misiones secundarias han añadido, bla, bla. Revisar el diario para obtener pistas. Vale. Vale, está guay, ¿no? Ahora podemos capturar a los legendarios en las bóvedas y pues terminar... Bueno, hay mucho más, coño, del juego. ¡Joder! Pero vamos, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Y no sé si hacer un capítulo más o lo dejamos ya definitivamente aquí porque estoy un poquito ya saturado de Nexomon. Nos vemos en el siguiente episodio de la siguiente serie, supongo. Nos vemos. ¡Chao! 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 ¡Chao!